Giancubo Asima y Kino Colom cortados de la selección española, solo quedan 14 para el Eurobasket, una semana para dar la lista definitiva y estas son las dudas y las certezas que tiene Sergio Escariolo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de la selección española, su camino hacia el Eurobasket y la lista de convocados que poco a poco se está construyendo. Ya quedan 14 jugadores nada más después de haberse conocido hace muy poquitas horas la salida de Giancubo Asima y de Kino Colom. Dos ausencias que en mi opinión entraban dentro de lo posible, de los planes, de lo que más o menos podía entreverse después de verlos amistosos y ahora queda hablar de lo que resta. Vamos a hablar de esos motivos, también de las certezas y de las dudas, porque yo tengo la selección y aviso ya que hay 5 jugadores que se juegan 2 descartes. Así que lo vamos a ir contando y lo vamos a ir analizando en este vídeo. Ya sabéis que todo lo que pasa con el Eurobasket lo disfrutamos y lo contamos aquí. La semana que viene os daré los planes. Ya os aviso y lo voy a intentar, vamos a tener guía del Eurobasket, que ayer me lo pedisteis mucho, así que haremos guía de cara la semana que viene para que lleguéis al día 1 con todo preparado. Así que siempre atentos y preparados para disfrutar del baloncesto aquí en el canal. ¿Y tú qué tienes que hacer? Echarme un cable con tu suscripción, que no te cuesta nada, te avisa de todos los vídeos, uno o dos al día, además de charlas con entrenadores ACB, habéis tenido a Jaume Ponsarnau, alguna que va a llegar esta semana también, también con directores deportivos de Euroliga como Daniel Evayessi. Estar aquí, disfrutar, comentar, opinar, pero suscribiros para que os avise de todos los vídeos que vamos subiendo aquí al canal. Bien, queda una semana de preparación, que es oficial, por aquello de que son los dos partidos de las ventanas para clasificarse para el Mundial de 2023, aunque se los va a tomar Sergio Escariolo como preparación también para esa cita europea. O sea, quedan 14. Daba la sensación que después del partido de Lituania tomaría alguna decisión, pero he esperado a este inicio de semana para finalmente descartar a Kino Colom y a Giancubasima. ¿Son descartes? Lógicos, probables. En mi lista, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que Giancubasima se jugaba una plaza con Seba Saiz y Fran Guerra. No ha estado mal, pero creo que tampoco ha estado bien. Creo que el salto, el nivel que ha tenido que dar, pese a una muy buena temporada de Manresa, va a jugar este año en Venecia, le ha costado un poco. Y yo creo que opta por otro tipo de opciones, aunque creo que ni Guerra ni Seba Saiz tienen la plaza garantizada a día de hoy. Ahora lo vamos comentando. Y por otro lado, Kino Colom. Está claro que Lorenzo Obrón es un fijo, Sergio Llull también. Y luego, pues Juan Núñez y él, yo creo que era, se jugaba en una plaza, o por lo menos uno de los dos tenía que ser cortado antes de llegar a esta última semana. Y finalmente opta por el joven jugador que estará la temporada que viene en Rato y Farul. Dos buenos jugadores, Kino Colom y Giancubasima, busca otros perfiles que ahora vamos a analizar. ¿Cómo queda la lista? Por si alguna aterriza de vacaciones y no lo tiene claro. A día de hoy, puesto de base, Lorenzo Obrón, Sergio Llull, que también puede jugar de dos, Juan Núñez, estos son los tres que pueden jugar de base, aunque también está Jaime Fernández, que entra en ese dos, Darío Orizuela, que en mi opinión en la última semana ha ganado enteros para poder quedarse, y Rudy Fernández, que son los jugadores que pueden ocupar esa plaza en el puesto de escolta. Y en el tres, Juan Chornal Gómez, Joel Parra y Xavi López Aroste, y que alguno me dirá, y con razón, que puede jugar de dos porque lo ha utilizado en muchos momentos de dos Sergio Escariolo. Esos son los nueve que hay para el perímetro. Ahora hablamos de todas las dudas. Y por dentro, Usman Garuba ya recuperado, aunque ya le dio un toque Escariolo pidiendo más rendimiento, Jaime Peradilla, Sebas Saiz, y luego por dentro, Billy Hernández Gómez y Fran Guerra. 14 nombres, dos descartes. Aquí entra el debate que Itudis incluso planteó, que es la posibilidad de ampliar una lista definitiva 14, que tampoco estaría mal viendo la exigencia, viendo lesiones, jugadores tocados, no sería un mal escenario para plantear de cara a próximas citas mundiales, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos, los 12 de España. Poco a poco se va cumpliendo el camino. Para mí, ya os dije que había siete fijos. Yo, Lorenzo Brown y Jul, los tengo dentro. Rudy, por supuesto, como capitán de la selección. Juancho, indudablemente. Por mucho que haya gente que comente en las redes sociales que su rendimiento es bajo, sigue siendo un jugador que a medio gas es mucho mejor que otros jugadores. Lo que le falta es engrasar la maquinaria y tener minutos. Esos son cuatro. El quinto es Xavi López Aroste y que yo también comparto la opinión de mucha gente que no está siendo su mejor preparación y que en otros contextos seguramente se hubiera quedado fuera. Pero creo que le está dando confianza al jugador derecho y yo creo que va a acabar teniendo su oportunidad. Será uno de los cinco que está. Para mí, Garuba también está dentro y Viri Hernán Gómez, siete fijos. Yo también meto en esta categoría, por hacer el siete más, metería a Jaime Pradilla, que creo que en líneas generales está dando un buen rendimiento. Te da puntos en el cuatro, algo distinto a lo que te puede dar Usman Garuba. Incluso compatible, también con el Azuqueca de Henares para jugar Garuba en el cinco, Pradilla en el cuatro. Es decir, son ocho. Y a partir de aquí, escenario con muchas dudas. Muchas, muchas dudas. ¿Por qué? Porque Juan Núñez, yo sigo con la pedra de que se va a poder quedar. No es caro que se quede como posibilidad para que sea el número doce de esta selección. Vuelvo a repetir la cantinera de Calderón 2002, que me parece un ejemplo bastante significativo. Lo de Darío y lo de Jaime cobra enteros. Me va a sorprender si finalmente se quedan los dos, aunque veremos qué pasa. Yo de verdad creo, y lo he dicho antes, Darío Brizuela ha dado un paso adelante en los últimos dos partidos, en los duelos ante Lituane. Y creo que ante Stone y Países Bajos se lo va a jugar todo. Me da la sensación que por puntos, por estilo de juego, por lo que necesita esta selección española, que puede buscar un microondas desde el banco, Darío puede ser una opción más que válida, porque es un jugador muy autosuficiente. Ya sabéis que él ha lo atacado con mucha facilidad. Y Jaime podría darle esa versatilidad de poder ser tercer base o escolta. No lo sé. Podría deciros que ahora mismo, esto es mi sensación, nada más. Yo veo a Darío más dentro que a Jaime y a Juan Núñez, pero veremos. Porque igual se la juegan Jaime y Juan Núñez. No lo sé. Depende de lo que quiera buscar Sergio Escariolo. Y la otra posición para mí es un híbrido, que también lo comentamos en la última vez que hubo Descartes, entre el 3 y el 4. ¿Por qué? Y me explico. Se le ha visto que cada vez más España tiende a jugar con Juancho de 4 en muchos momentos. Con Juancho de a la pivot, que le permite colocar a Rostelli de 3, jugar con Lorenzo Brown y Jules, poder meter a Darío y Lorenzo Brown y meter a Rudy. Tener tres jugadores de perímetro que te dan más movilidad, más amplitud en el campo, un ritmo más rápido, que Escariolo seguramente en ataque, viendo que en el juego oposición tiene más problemas, le puede tener más soluciones. ¿Esto qué implica? Pues que, por ejemplo, la opción de Sebas Sainz se pueda desvanecer. Que la de Fran Guerra, que yo de momento creo que se va a acabar quedando, porque tienes que buscar un jugador grande. Si le pasa algo a Bily, necesitas un jugador alto para frenar a un Gobert si te toca en los octavos de final, a un Mike Tobey. Juegares de este estilo, necesitas jugadores grandes. Ferenc Sengun, Sertak Salli, estos jugadores altos. Por eso yo creo que Fran Guerra se queda. Que desde el primer momento dije que era un poquito, un poquito más favorito que Sima, pero ha habido dudas respecto a este tema. Pero aquí bailan dos. Sebas Sainz y Joel Parra. Joel Parra no ha hecho una gran clasificación, una gran preparación, mejor dicho, para el Eurobasket. Pero es un jugador que te da polivalencia para el 3 y para el 4. Y Sebas Sainz es un jugador que lo ha utilizado mucho, Sergio Escariolo, para jugar en el 4, para jugar en el 5. Si mete a Sebas Sainz, el mensaje es claro. Voy a utilizar más jugadores por fuera. Si mete a Sebas Sainz con Viranán Gómez y Garuba es que le vale jugar con Small Ball en cuanto Billy no esté. Y que entre Sebas Sainz y Garuba jugarán ese minutaje que Billy no tenga y juegan mucho de 4. Hay tres piezas. Voy a poner en menor medida a Guerra, simplemente por ese razonamiento que os he dado. Vosotros podéis ponerme en comentarios si estáis de acuerdo con lo que os acabo de explicar. Sebas Sainz y Joel Parra. Es decir, yo a día de hoy creo que Juan Núñez, Jaime Fernández se van a jugar la última plaza por fuera. Joel Parra, Sebas Sainz y un poquito Frank Guerra se van a jugar esa última posición en el interior o en el alero, dependiendo de lo que decía Sergio Escariolo. Lo que está claro es que esta semana puede ser importante para estos 5, 6 jugadores y metemos a Darío Brizola también en la ecuación. ¿Para qué? Para que España juegue bien, para que ya se establezcan los roles definitivos y sobre todo para que estos jugadores digan, bueno, yo te puedo aportar aquí, yo te puedo dar esto. Vamos a ver Núñez, por ejemplo, ya sin esa opción de descarte Díaz y Dianos, si puede tener buenos minutos, si Frank Guerra puede crecer en estos dos partidos donde el nivel yo creo que de los jugadores a los que se enfrenta sube un poquito más bajo, si Garuba da un paso adelante y le ve jugando más de 5 y a Juancho más de 4 y le abre la puerta a Joel Parra, todo eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir analizando. Como siempre aquí en el canal, después del partido de mañana ante Islandia, el jueves tendréis análisis de todo lo que haya pasado, sensaciones, feeling, además estando allí en una barralera voy a poder percibir otras cosas diferentes que yo creo que van a ser también un valor añadido sin lugar a dudas. Así que nos vemos en el próximo vídeo, hay muchas cosas en el canal, no te las puedes perder, pero aquí había que estar contando la lista de convocados de la selección española y además tenéis un vídeo de ayer informándoos de todo lo que está pasando con el Eurobasket que no os lo podéis perder, además de nuestros directos, que también nos disfrutamos mucho por Twitch. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!